Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo tres situaciones que vienen para ti en el mes de mayo. Esto para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Te recuerdo Cáncer que si quieres una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a agregar mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con mucho gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, los precios. También un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. También Cáncer, si deseas una lectura flash de emergencia, mi amor, pues debajo del video te voy a agregar los números de mi gabinete personal. Ahí te puedes comunicar, ahí tú pones el día y la hora, Cáncer, para comunicarte con un tarotista que te va a dar asistencia de inmediato con tu lectura emergencia. Pones el día, pones la hora. ¿Por qué? Porque ellos trabajan 24-7, Cáncer, para ti. Vamos a ver. Solo baja el video y ahí te vas a topar con los números de mi gabinete personal. Vamos a ver la primera situación. Recuerda, Cáncer, que la primera situación representa inicio de mayo. La segunda representa mitad de mayo. Y la tercera representa cómo terminas a mayo. Primera situación, nada como en casa, que me la aclara el huérfano. Segunda situación, caos y conflicto, que es el 6. Y la carta, las dos cartas que me caen en la segunda situación, la aclara la carta 6, que es la carta no es para ti. Así vas a estar la mitad de mayo, pensando que hay obstáculo para tú tener todo con alguien, todo con una persona. O una persona va a estar a mitad de mayo así, Cáncer, hacia ti. Pero si eres tú que vas a estar así, tú tienes muy claro que esto es lo mejor que tú has vivido. Y si es alguien, esta persona tiene muy claro que tú eres lo mejor que ha pasado, que ha vivido. Nada como en casa, como contigo con nadie. Vamos a ver cómo termina mayo. Cómo termina... Si eres tú, si yo digo que eres tú y no eres tú, voltea la tortilla, Cáncer, si es alguien hacia ti. Adecuérenlo a su vida, mis amores. Vamos a ver. Cómo termina Cáncer a mayo. Tercera situación y última de Cáncer en el mes de mayo. ¡Guau! ¿Y viste todo lo que yo var aquí? Alguien tiene muy claro, tú tienes muy claro que lo mejor que tú has vivido. No importa la situación por la que estemos pasando en este momento, tú eres lo mejor que yo he tenido. Así están. Así está alguien hacia ti, o así tú vas a estar hacia alguien, terminando a mayo. Vamos a aclarar estas cartas. Carta número 6 y carta número 5 y carta número 4. Increíble. Carta 4, carta 5 y carta 6. Mira qué frecuencia. Carta 4, carta 5, carta 6. Vaya, 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 vaya. Carta 6. Carta 5. Carta 4. Dejemos la segunda situación por aquí. La tercera y vámonos con la primera. Primera situación. Inicias a mayo extrañando mucho a una persona con mucha melancolía hacia una persona con la que te sentiste como con nadie. Te sentiste comprendido, comprendida, amada por esta persona. Con esta persona fuiste tú. Lo que tú viste, lo que experimentaste con esta persona, es que con esta persona podía ser yo. Podía dejar salir mi verdadero yo. Si no eres tú, aplícalo a tu vida. Pero así inicias a mayo. Vamos a aclarar esta carta. Aclarar la primera situación de cáncer. No te quedes en el pasado, cáncer. Avanza. Avanza. Porque vivir en el pasado, eso es lo que trae. Vivir en el pasado trae depresión. Aunque te hayas sentido muy conectada con esta persona, debes de avanzar. ¡Guau! 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 Alguien quiere buscarte, pero tiene miedo. O tú quieres buscar a alguien y tiene miedo porque te sientes atrapado, atrapada en un lugar. O alguien te quiere buscar, pero tiene miedo porque se siente atrapado, atrapada en un lugar. Pero una persona, pero si eres tú que quiere buscar a alguien a principio de mayo, tú sabes que esa es la persona, el hombre, la mujer de tu vida. Si es alguien que te quiere buscar a ti, esta persona tiene muy claro que tú eres el hombre, la mujer de su vida. Te espía, alguien va a estar al inicio de mayo espiándote bastante con muchas ganas de buscarte, de llamarte, de hablarte, extrañándote muchísimo, de entregarte esta copa, de tener un nuevo inicio contigo, llena de pasión. Tú eres el hombre, la mujer que le prende todos los bombillitos a este hombre. Es un pasado, aquí hay mucho amor, aquí hay amor muy bonito, cáncer. Esta persona la primera semana de mayo va a querer contactarte. No lo va a hacer, cáncer, no lo va a hacer por la primera semana de mayo. Este hombre, esta mujer, o tú vas a estar con una ansiedad de querer escribirle a esta persona, de decirle quiero estar contigo, te extraño, te extraño, te extraño. Yo siento que alguien te va a estar extrañando mucho, cáncer, porque yo más bien siento que es alguien a ti. Me dirá, Juana, yo también, pero alguien te va a estar extrañando mucho, cariño. Yo no sé si esta persona es casada o qué, pero alguien te va a estar extrañando mucho, cáncer. Mucho, 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 mucho. Vámonos con la segunda situación. La segunda situación, miel y leche, caos y conflicto. Ambas cartas me la aclaran, la carta número seis, que no es para ti. Es como que, mi amor, quiero tenerlo todo contigo, pero sé que ahora no puede ser porque hay demasiado conflicto ahora mismo entre nosotros dos. Hay obstáculo. Hay obstáculo entre tú y esta persona. Hay cosas que impiden que ustedes dos tengan esto. Y es que esta persona es casada. Vámonos a aclarar la segunda situación de mayo para cáncer. Aquí son conscientes, ambos son conscientes que la espera es larga porque aquí hay cosas que resolver que tienen que ver con justicia. Esta justicia puede representar desde que esta persona esté casada o tú estés casado o ambos estén casados o que haya un distanciamiento bien largo de una persona en un país a otro. Pero yo más bien siento que aquí hay matrimonio de por medio. Por eso aquí se sabe, mi amor, que la espera es largo. Por eso aquí se sabe que para tener esto falta, pues, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo tiene que ver con esta justicia y el sacerdote que vimos ahorita en la primera situación. La espera es larga. Si tú estás al igual que esta persona extrañando mucho, cáncer avanza. Avanza, cariño. Avanza. Porque si tú me preguntas, Juana, me quiere, como tú no te imaginas, tú eres el amor de la vida de esta persona. Tú eres ese pasado que esta persona siente que tú eres lo mejor que le ha pasado y está aquí en la tercera situación. Te lo quiere dar todo. Te lo quiere dar todo. Estas dos cartas resumidas es esta. Es esta. Solo que todavía me falta para alcanzarle el as de oro. Pero aquí tenemos el as de copio y el as de pasto. Es esta. Quiere dártelo todo. Pero sabe que ahora no es posible darte esto. Este hombre, esta mujer, lo sabe. Y tú también lo sabes, cáncer. ¿Por qué? Porque hay obstáculos, hay cosas que arreglar aquí primero antes de dar este paso. Por eso, por eso no se ve. Por eso parece una tortuguita. Por eso no avanza. Tú sientes que no avanza, pero sí está avanzando. Como tú sabes que está avanzando, Juana. Porque esta persona quiere lo mismo que tú. Porque esta persona te quiere a ti. Porque esta persona quien extraña es a ti. Porque esta persona contigo fue que se sintió en casa, no con la persona con quien está. Con la persona con quien está, se siente en una cárcel. Mientras contigo se sintió en casa. Con la persona con quien está, se siente en una cárcel. Tercera y última situación. Me fascina cómo tú terminas a mayo. La tercera de situación es tener claridad de que esto es lo mejor que yo he vivido. Lo más dulce. Lo más inocente. Lo mejor. Aquí hay una conexión de llamas gemelas muy fuerte. Se lo digo desde ya. Esto es llamas gemelas. Muy fuerte. Las situaciones de llamas gemelas son muy difíciles. Son muy difíciles porque siempre hay un obstáculo muy marcado. Los obstáculos entre llamas gemelas son muy marcados. Desde una diferencia de edad, de que, por ejemplo, esa persona tenga 40 y tú tenga 20, a que ambos estén casados, o a que uno de los dos esté casado, o a que haya una distancia enorme entre ustedes, que uno esté en el polo norte, el otro en el polo sur. Eso es uno de los obstáculos más marcados en llamas gemelas. O diferencia religiosa de que uno sea musulmán y el otro sea católico. Así. Son terribles. La gente se pone muy feliz cuando le dicen, ay, es tu llamas gemela porque son inocentes, no saben a lo que van. Son maravillosas porque sacan lo mejor de ti, pero se sufre mucho. Se sufre mucho, de verdad. Se sufre mucho. Yo fui una que brinqué con pie cuando yo supe que la persona mía especial era mi llama gemela. Uy, ustedes no se imaginan lo que yo brinqué, porque yo dije, bueno, y nos vamos a casar y vamos a vivir felices para siempre. Este y un cohete, como dicen aquí. Pero me trajo aquí a donde yo estoy. Estoy en YouTube gracias a esa conexión. Estoy con el tarot gracias a esa conexión. Señores, ay, Dios del cielo. Son difícil, maravillosa, hermosa, pero difícil. Difícil. ¿Qué tiempo dura un carbón en convertirse en un diamante? Te lo dejo de tarea. Más o menos así. Porque cuando están listos para estar juntos, son como ese diamante. Mira, mi amor. Hay un bloqueo muy marcado entre tú y esta persona y es porque esta persona está con alguien más. Pero a final de mayo, a final de mayo, ustedes dos van a estar conversando y planeando el verse. Yo no sé la distancia que hay entre tú y esta persona porque me ha marcado distancia muy fuerte acá. Tres de basto. Ahorita vi distancia también con el seis de espada fue. Déjame ver. Fue con el seis de espada. ¿Cuál fue? Hubo una carta que yo vi distancia muy marcada también aquí. Lo tal es, mi amor, sí hay una distancia, pero si tú me dices a mí, Juana, vive en el frente de mi casa o vivimos a una distancia bien marcada, aunque sea espiritual. Aprendanlo a aplicar, mis amores. Pero tú y esta persona, yo lo veo hablando y planeando volverse. Esta persona se va a dejar llevar, ambos se van a dejar llevar porque ambos tienen algo muy claro. Tú y esta persona tienen claro que lo de ustedes dos por ahora falta para que ustedes dos tengan, pues, esa unión juntos, el estar juntos, ese para siempre juntos. Pero también tienen claro de que eres el amor de mi vida y yo soy el amor de tu vida. Y yo lo veo a ustedes como hablando. Yo no te veo a ti ni siento a esta persona extrañándote, tú extrañando a esta persona, pero no lo siento así de que a ustedes como aquí yo no siento rencor. Aquí no hay rencor, aquí no hay dolor, ni ganas de vengarse, ni de qué sé yo, que al contrario. Yo lo veo a ustedes dos hablando a final de mayo de una manera muy bonita, muy chula, muy amena, planeando volver a verse. Como hablando de futuro entre ustedes dos. Así los veo yo a ustedes. Hablando de futuro entre ustedes dos. Un bloqueo a nivel, a nivel de, de, de contacto, de hablar, de tener como, un bloqueo de comunicación se va a acabar a final de mayo. Un bloqueo se acaba a final de mayo. Te veo hablando con esta persona de una manera muy chula, cáncer. De una manera sana, bonita, planeando. Y nos vamos a, yo los, yo los siento planeando a ustedes dos. Planeando. Por eso mismo, mira, ¿qué es lo que van a estar planeando? Un nuevo inicio. Planeando este nuevo inicio. Porque hay una fuerte atracción entre ustedes dos. Y ambos saben que son, es amor verdadero. Esta persona sabe que tú eres su amor verdadero. Tú sabes que esta persona es tu amor verdadero. Es como, como lo dije aquí. Ambos tienen claridad lo que son uno para el otro. Entonces, lo veo a final de mayo planeando. Planeando, ¿qué? Planeando un nuevo inicio. Planeando un nuevo inicio. Lo que ustedes quieren. Lo que ustedes sueñan vivir juntos. Planeando. Vamos a ver cáncer. Económicamente, ¿cómo va a estar mi cáncer en el mes de mayo? Voy a sacar tres cartas. Una que me va a decir al inicio de mayo, ¿cómo vas a estar cáncer? Y otra que me va a decir mitad de mayo y cómo termina cáncer mayo económicamente. Cuatro de oro. Eso puede estarme hablando de tacañería o de ser precavido en gastar. Irte al paso. Guau, pero te veo trabajando. Uy, muy bien. Aquí el cuatro de oro es como que te veo como gastando a la medida. Gastando a la medida. No sé si está pasando en un momento donde sabe que tiene que irte al paso de que no puedes cederte en gasto. Pero te veo trabajando muy fuerte, mi amor, y con todo bajo control. Es como que estás en un momento. Mayo va a ser un mes donde cáncer va a tener todos los ingredientes en la mesa para tener lo que quiere a nivel económico. A nivel económico. Y bájale dos rayitas al trabajo, ¿oíste? Yo sé, mi amor, que lo que estás haciendo, que lo que estás trabajando, lo vas a terminar celebrando. O sea, pero descansa, cáncer. Descansa, porque mayo puedes terminarlo celebrando un logro que quieras, algo que hayas conseguido. Porque aproveché que era mi momento, porque el mago es el tener todo encima de la mesa para ejecutar lo que quiero. Solo me falta tomar acción. Y te veo a ti en eso, tomando acción y celebrando a final de mayo. Lo logré, lo logré. Pero también bien agotado. Así que sería bueno, mi amor, que si mayo tiene mucho trabajo, pues sería bueno que te tomes un descansito ahí. Porque hay que trabajar, cáncer. Pero también debemos descansar. Porque si te agota demasiado, pues puedes enfermarte. Hasta aquí te lo dejo, cáncer. Si te gustó, dale like, cariño. Si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video, cáncer. Recuerda, corazón, también ir por lunadebora oficial. Ve a ver el interactivo que recién subí ayer. También ayer subí energía para la semana, signo por signo. Así que ve a ver el tuyo si desea ver cómo va a estar energéticamente mi cáncer esta semana. Te quiero un chorro, mi amor. Bye.